Hola que tal amigos de XTV, los saludos a los amigos del Lord Sud y el guardián de XIV. Hoy les contamos con un gran hilo de Chivas, Felipe Robles, que vino a participar al mítico campo de Mónac y XIV, donde nataron 6 a 2, ¿verdad Felipe Robles? Ante la selección de Akeji Jalisco. ¿Qué más? Arriba la Chiva, señores y señores. ¿A poco a los Felipe Robles? Bienvenido a tu programa a XIV. Es la pasión que uno tiene, que tiene un nuevo uso de razón. Si nos tocó la fortuna de jugar profesional y ahorita recordar con compañeros con los que jugaste, con los que quedaste campeón, pues es nuestra vida al fútbol y la verdad lo gozamos, sea aquí, sea en Inglaterra, sea en donde sea. Hoy estoy muy a gusto con la gente de XIV, la verdad nos trataron muy bien y estamos muy agradecidos con ellos. Espero que se hayan divertido. Nosotros dentro de la gente nos divertimos. ¿Cómo pones la trayectoria de Felipe Robles Capitán? Bueno, yo llegué a los 12 años a XIV, a una escuelita que antes era de tierra. Este, bueno, es que ya en torno viejo. Los balones eran... A los 12 años llegué a la escuelita a XIV y de ahí fui en ascenso en todas las categorías de juegos básicas, hasta que llegué a Zapatío y de Zapatío brinqué a la escuelita. Era una escuelita que iba a llegar a la canciera. Platícanos, ¿cuál fue tu experiencia cuando te metaste en el Cilex? Pues mira, es un sueño de todo el que se dedica a jugar con nosotros. La experiencia, cuando la primera vez que entré a Zapatío jugué, yo recuerdo que estaba Javier Aguirre, estaba Rosamín Galindo, no te la creías la verdad. Yo estoy jugando sin nada. Te quedas así como un sueño, un show, y por ese show a veces no te concentras en lo que tienes que hacer. Pero sí, la verdad, fue una experiencia inolvidable y lo importante es que fue un triunfo. Al debutar, ganaron a XIV y a XIV. ¿Con quién debutaste? De XIV. De XIV. ¿Cuánto fue el marcador? 1-0. 1-0. Hoy en día, el equipo de XIV, es decir, tú como... ...es... ...es una sola idea de la XIV. Hoy en día, la XIV es una bastante... ...o lo que es... ...se puede ser que... ...un mal, mal, mal... Ya tiene tiempo que más traseros mal estornemos. Vemos que hoy en día que nos está en una mucha violencia. Sabemos que en más de los clásicos como es Chivas Atlas o Chivas América, me gustaría que tú le dijeras a la afición o darles un consejo o un mensaje, porque aunque muchos no lo saben, muchos jugadores como Chivas Atlas, juegan la cancha a sus amigos, pero juegan la cancha a sus amigos, son enemigos deportivamente. ¿Qué crees? ¿Puedes decirte a la gente que todos los ciudadanos cambian de trozos y que los ciudadanos de la familia, hoy en día, ya no van a los hospitales por lo mismo? Mira, yo no entiendo, yo no entiendo a esa gente porque uno va a divertirse de toda la vida. Yo recuerdo que el niño nos llevaba a mis papás, mis tíos, era muy divertido ir a los hospitales. Yo pienso que es el alcohol, el alcohol a veces cambia a la gente y más a esos chavos, la juventud de ahora está muy difícil, ¿sabes? Y el que están tomando y el que están, que son aficionarísimos y la pasión y la barra y que no sé qué, cambia a la gente. O sea, estás tomando y dejo a la gente, perdón, a la gente, y agredir y esto tal. En la cancha, lo que pasa en la cancha, te queda en la cancha, de allá, allá atrás, ¿por qué te vas a pegar? Este es un cuate que dice, arriba las chivas, arriba la morita. No lo entiendo, yo simplemente, es ir a divertirse. Yo creo que somos jóvenes, porque la gente, los padres que llevan a sus hijos, no hay ningún problema. Pero los jóvenes, la barra, así que deberían necesitarlos. Así es. O sea, aquí hay un poco que hay un arreglado. Oye, Felipe López, continuando con este tema de chivas, según hoy en día, pues hasta allá de lo que es el detenso. En su tiempo, se abrió que los jugadores debían, amor a la playera, defendían y sudaban hasta en la tarde esos colores que, digo, que no tienen que, pendiente para otros. ¿A qué es que se le va a, que chivas hoy en día, este sería algo que es el detenso? Pues mira, yo creo que es a la, a que no le dan continuidad al trabajo a los entrenadores. Yo pienso que, salió el homingalino, el trocheco, el güero, y entonces no le dan una continuidad ahora con la negra. Y eso hace que los procesos se corten y que el equipo va a hacer rendimiento porque llega uno, uno que fue jugador, llega uno a un entrenador, tenían que entenderlo, estar de acuerdo con lo que piensa. Pero es de eso, que no ha habido continuidad. Ahora, que le den continuidad al argentino, al meida, porque se vio el suelo a los pasados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Hay que darle continuidad, se ve que se la lleva bien con los jugadores, se ve que quiere, se ve que trabaja bien. Entonces, desgraciadamente los torneos son hijos, porque hay que apurarse. Este torneo, por eso hay que apurarse a hacer los juegos mejor. Entonces, esperemos que el vierte es una buena racha. Porque el vierte necesita que acabe el día de una cosa que es muy importante. Muchos, muchos, unos profesionados no entienden eso, pero muchas veces le dicen, por ejemplo, al entrenador. ¿Pero crees que realmente lo que haces hacer es culpa del perro o de los jugadores que lo han hecho? Ya, es un equipo. Ni es del entrenador, ni es de los colegios. Esa es la directiva, esa es la afición, es de todos. Entonces, hay que seguir trabajando en comunismo para que las cosas salgan. Es decir, que, pues, algo más que le diga a la cita, a la cita de encima, da un saludo, un saludo a su programa, esperemos que la cita, la gente siga apoyando. Nosotros somos citas de corazón, nunca veremos al equipo en primera, porque es un equipo muy grande, y es como nuestra selección, es un equipo mexicano. Estamos muy... Yo estoy medio orgulloso de hablar a la gente que nos sirva hace una institución, y sigo para que la gente siga trabajando ahí, en Chivas, en todo el país. Pues, muchas gracias. Agradezco a nuestro programa. Oye, Felipe, pues, aprovechando su cámara, Óscar, te he escuchado, nuevamente, el día de hoy, en mi carnal, Cruz del Toro, que es aficionado para la Chivas, salió su señora Madre, al cual, te le mando, pues, un fuerte abrazo a toda la familia del toro, le mostré que tú le mandaras unas palabras para toda la familia, para que, pues, le eche ganas y salgas con con esta... Los lamentables... ...la moscada de la carnal. Pues, ánimo, yo creo que después de ahí, es que le iban su valor. Para CTV y los hijos de la noche, que después de mis amigos, a mi parúl, por favor. Y a guardián, que sí.